Se tiene que tener en cuenta la situación del pueblo, sus condiciones de vida y de salarios antes de incrementar los impuestos. Lo anterior lo señaló el obispo de Querétaro, Faustino Armendariz, quien añadió que es necesario que las autoridades piensen en los pobres y que paguen aquellos que puedan pagar. La mayoría del pueblo de Querétaro es pobre, por lo que tiene que haber una evaluación socioeconómica para conocer las condiciones de pago de los ciudadanos. Pero además dijo, es necesario que los recursos no se derrochen y también que se analicen los sueldos de los funcionarios de alto nivel. Bueno, yo pienso que se tiene que tener en cuenta la situación del pueblo. O sea, no se pueden incrementar por las necesidades de un municipio o las necesidades de salarios, por ejemplo, para burócratas. Yo creo que eso se tenía que revisar. ¿Qué tan necesario es tener un capital, por ejemplo, en un municipio y no lastimar o seguir lastimando y sangrando la economía de los pobres? Dijo también el obispo que hoy el pueblo está sufriendo por la delincuencia, misma que en algunas ocasiones ha pegado también en los templos en donde se han establecido medidas de seguridad que han incluido la colocación de cámaras y personal que ya está vigilando de manera permanente. Señaló que entre más crece la ciudad, más crece el problema, pero no tenemos que conformarnos. Esto es un desafío para la seguridad pública. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.